Hola amigos de YouTube, hoy sigo con la guía de Plantas contra Zombies 2. Bueno, primero empiezo regando el Jardín Zen que tiene mucha sed. Vosotros si acabáis de comenzar a jugar a Plantas contra Zombies 2, no tendréis Jardín Zen. Pero yo sí tengo. Y cuando tienes un Jardín Zen es una responsabilidad, porque todos los días tienes que irlo regando. Y además si quieres monedas tienes que regar Jardín Zen. 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 Gracias. Bueno, dejo así el jardín. Bueno, voy a empezar. Uy, creo que me iba por la bolera. Uy, es que odio la bolera. Y hoy otra vez voy a decir los códigos, ¿vale? El primer código para poner bigote a los zombies, si queréis ponerle bigote, es mostache, pero yo todavía no le pongo. A ver, mostache. Y para poner un código simplemente tenéis que escribir el código mientras jugáis. Y ya está. Así de fácil. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y cuando haya una horda os preguntaréis, ¿y el zombie qué cree en la primera parte? Y es que a veces cuando llevas no sé cuántos días jugando, se te va el zombie avatar. Y para mantenerlo simplemente tienes que jugar todos los días. Y así no tan rápido se te va el zombie avatar. Yo tenía tres zombatares y ahora partí, y ahora tengo que todos los días ir haciendo un nuevo zombata. Ay. Ay, el siguiente código es future, pero todavía no lo pongo, ¿vale? Que los zombies parece que me van a comer los sesos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que va a durar como unos 12 minutos o así, ¿vale? Es que es una responsabilidad tener un jardín zen. Es una gran responsabilidad. ¡Gracias! 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 Creo que voy a poner el código. El código era FUTURE, ¿vale? Y los códigos los pondré en la descripción. FUTURE es para poner gafas a los zombies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!